1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Si tú no estás a quien yo amaré, si tú te vas yo me moriré Eres mi vida, mi sueño, la pasión, eres la locura dueña de mi corazón Si tú no estás a quien yo amaré, si tú te vas yo me moriré Eres mi vida, mi sueño, la pasión, eres la locura dueña de mi corazón Mira cómo va, ya cómo va, ya cómo va Enamorado estoy de ti, si tú te vas que será de mí Enamorado estoy de ti, sin tu cariño no podré seguir Enamorado estoy de ti, si tú te vas que será de mí Enamorado estoy de ti, sin tu cariño no podré seguir Si tú no estás a quien yo amaré, si tú te vas yo me moriré Eres mi vida, mi sueño, la pasión, eres la locura dueña de mi corazón Si tú no estás a quien yo amaré, si tú te vas yo me moriré Eres mi vida, mi sueño, la pasión, eres la locura dueña de mi corazón Eres, eres mi vida Enamorado estoy de ti, si tú te vas que será de mí Enamorado estoy de ti, sin tu cariño no podré seguir Enamorado estoy de ti, si tú te vas que será de mí Enamorado estoy de ti, sin tu cariño no podré seguir